Oye, Elia, y ya para concluir, creo, tenemos otro tema, ¿no? De Eugenio Derbez. Oye, Eugenio Derbez y Sandía. Estuvo ya medio retenido, no detenido, pero retenido, ¿no? En un aeropuerto en Estados Unidos. Ajá. Porque una fan le hizo un obsequio. Ajá. Y a ver si ahorita nos lo muestra Ricardo. Entonces, pues, a él se le hizo fácil, se le hizo bonito, muy padre, muy artístico. Me lo llevo y toma la que lo detiene. Y oiga, pues, ¿a dónde va con esto? ¿A dónde con esa sandía? ¿A dónde con esa sandía? Fíjate que a mí me sorprende, ahí está, mira. Es una sandía en la que esta fan le grabó en la cáscara de la sandía. Llegó al... El rostro de Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, pues, a él le gustó, se la llevó, estaba en Nueva York, tengo entendido. Ajá. Y viajaba a Los Ángeles. A Los Ángeles, que es donde él radica. Exacto. Entonces, pues, ahí va muy campante, ¿no? Y que lo paran en seguridad en el aeropuerto. Oiga, pues, ¿a dónde va con esto? Sí. Y es que en Estados Unidos... Bueno, aquí también, pero más allá, a raíz de los atentados del 11 de septiembre... Se pusieron muy rigurosas las leyes cuando tú abordas un avión. Entonces, te esculcan todo, te revisan. Ellos creen que a lo mejor en una sandía puedes llevar un artefacto explosivo, ¿no? Ahí en medio, que puedes... Sí, por el tamaño del... Estás pensando un atentado. Las lociones, tú ya ves que te permiten nada más de cierto tamaño. Cien mil. ¿Por qué? Porque pueden creer ellos que varias personas pasen para dentro del avión crear un precursor químico y algún explosivo. Exacto, exacto. Entonces, todo tiene un porqué, y a raíz de eso son tan estrictos. Y pues Eugenio Nervé dijo, a ver, ¿a dónde con esa sandía? ¿A dónde con ese sandía? ¿A dónde con ese sandía? Exactamente, exactamente. ¿A dónde con ese watermelon? No, pues mírenme, lo regaló una fan, me lo escupieron. Vamos a ver, me imagino que la analizaron, la metieron a rayos X, demás y todo. Y finalmente lo dejaron que se llevara su sandía. O sea, dudo, después de esa retención, dudo que sea un artículo comestible ya, porque quién sabe qué tanto le harían. Y yo no sé qué vaya a hacer con su sandía, porque sí está muy bonito y todo, pero se va a descomponer. Sí, es que dice que estuvo comentando en redes sociales, ¿qué hago con la sandía? Preguntando a los fans, ¿qué opinan ustedes que debería yo de hacer con la sandía? ¿Regalarla, donarla, rifarla, algo, no? A fin de cuentas, según fueron avanzando las historias en las redes sociales de Eugenio Derbez, al final aparece ya en casa, sí pudo llevarse su sandía, él dijo, estamos aquí retenidos. Pero la metió al refrigerador, ¿no? Sí, dijo, fin de la historia. Pero la va a tener eternamente en el refri. Digo, ¿cómo la va a conservar? No va a poder, no, definitivamente no va a poder. Yo creo que debe haber algún proceso que le puedan hacer químico, que raspen toda la, por dentro de la sandía, a lo mejor le dejen esa parte de la cáscara. Solamente la cáscara. Y la sometan a algún proceso, no sé, de deshidratación o le inyectan algún químico o algo para... Debe de haberlo. Para poder la conservar. Yo, yo, si fuera Eugenio Derbez, buscaría alguna cosa así. Estaría buscando eso. Y a lo mejor la dejas ahí como un adorno, ¿no? En una mesa, en tu patio, en el jardín. Sí. O sea, en el área... Ellos que tienen jardín, pues, sí. Sí, 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 porque tiene jardín. Pero fíjate. Porque sí está muy padre. Eso. Y si no, pues ya tómale la foto, aunque sea imprimida, me van a hacer un cuadrito. Exactamente. A la foto completa de la sandía y luego la foto del rostro. Exacto. Pero, pues sí, a fin de cuentas es algo que se va a descomponer. Fíjate, ahorita que vi eso me acordé, porque hace algunos años, me acordé que en estos días subí un recuerdo de Facebook que me apareció. Hace algunos años en Club Soiete, que era un programa que yo me tocaba producir de niños, tuvimos el festejo del tercer aniversario, si no me equivoco. Y mandé a hacer un pastel, recién empezaban esos pasteles, que hacían figuras con... es un chocolate comestible, ¿no? Que lo hacen de... ¿Cómo? Fondante. Fondante, exactamente. Entonces hicieron... las estrellas del programa eran Agni, obviamente, el conductor, y teníamos a Pollo y Roberto. Entonces yo mandé a hacer apoyo a Roberto y a Agni en Fondat, arriba del pastelito, y quedó muy padre, muy bonito. Se acaba el programa, y ya ves que mordida y que no sé qué, y ándale que le dan una mordida a Agni. Entonces pues le mordieron la cabeza, y alcancé a rescatar a Pollo y a Roberto, que los tengo ahí, de hecho eso comenté en la publicación. Alcancé a rescatar a Pollo y Roberto, no los van a alcanzar a ver, pero bueno, están hechos con Fondat, las dos figuras. Y me las traje a la oficina, y según yo los había conservado, déjame, ¿sabes qué Ricardo? Si le bajo el brillo, creo que sí lo va a detectar la cámara, mira. Déjame bajarle el brillo, y ahí creo que sí se va a alcanzar a ver. Ahí se alcanzan a ver, ahora sí, mira. Se ven ahí Pollo, el amarillo, y Roberto Allano, y estoy yo ahí a un ladito. Bueno, esas dos figuritas, las rescaté y me las traje a mi oficina personal, porque se me hacían muy padres. Pues a los dos meses se derritieron. De pronto, empiezo a ver una filotota de hormigas. Claro. ¿De qué? No, ya estaban allá comiéndose mis monos de Fondat derretidos. Sí, es que no. Entonces, pues bueno, solo el recuerdo me quedó de estos muñequitos. Entonces, yo creo que sí, algo así debería ser por lo menos Eugenio, ¿no? Sí, ojalá que sí encuentre una manera, y si no, como dices, una foto, o sea, qué bonito recuerdo, qué bonito detalle. Y también podemos ver que, pues es de las personas que les gusta conservar los regalos que le hacen, ¿no? Sí. Y sobre todo así, con este nivel de lo artístico que es, ¿no? Entonces, pues mira, qué chido, qué chido que le hicieron a un foto bonito. Qué gacho que lo tuvieron que retener, quién sabe cuánto tiempo hay en el aeropuerto, porque también qué lata. Yo creo que si a mí me hicieran algo así, no sé, tendría que ser una de esas megacalabazas o algo así, porque en una sandía no que... Una de esas calabazotas que hay, a lo mejor ahí sí. No, en Cusco hay unas sandías acá, hay un chingonzotas, a lo mejor sí. A lo mejor en una megacandía, en una megacandía puede que salgan mis cachetones ahí. De las de concurso, ¿no? Estos cachetones, ¿eh? Los otros ya se perdieron hace bastante tiempo. No como los del productor aquel que... Sí, no, no como los de mi amigo Juanjo Berlanga. Berlanga. Sí.